Hola, soy Ignacia Enríquez, soy estudiante de publicidad de tercer año de Universidad de Desarrollo y te vengo a contar un poco lo que fue mi experiencia siendo finalista en El Ojo este año. Bueno, con mi compañero Maximiliano Lafuente, Tomás Yadar, Amanda D'Annemann, llegamos a ser finalistas en la categoría Nuevos Talentos. Trabajamos con la marca Atma, que es de planchas, y lo trabajamos para el concepto Trap Plancha, que finalmente fue sacar a la plancha de la casa, posicionarla como un artículo de moda, de generarlo un género y que se convirtiera en la plancha de nuevas generaciones de descubrimiento personal, creatividad, arte y música. Para nosotros fue muy importante haber llegado a ser finalistas porque éramos los únicos chilenos representando ahí, cosa que yo creo que todavía no lo podemos creer mucho, y creemos que además esto refleja muy bien las herramientas que nos ha entregado la universidad al último tiempo, de tirarnos los leones, de ser parte, de vivir esta experiencia, y bueno, hemos crecido muchísimo. Así que eso, muchas gracias.